¡Suscríbete! 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 La historia de la realidad ha generado grandes hombres que tuvieron extraordinarias ideas y que, con mucha felicidad hundía y lograron inmaterializarlas. José de Calazán estuvo de esos hombres Él descubrió en su propia experiencia el amor por aprender Y cómo la educación le abrió nuevas puertas al año Pero nada es fácil Tuvo que enfrentar sus propios niños Optar por la comodidad económica o la pobreza La individualidad o la vida comunitaria El estatus de sacerdote por la sencillez no educar a los niños pobres También tuvo que enfrentarse a las tentaciones del mundo Frente a una sociedad a la que no le importaba los pobres y menos los niños Tomar la decisión de educarles según el querer de Dios Y entregarse por el pueblo a la vida de esa misión Y desde su vocación